Sigue la indignación en la ciudad por el incidente en Times Square el pasado fin de semana en el que 13 jóvenes golpearon y patearon a dos policías. Hay un arrestado mientras que varios liberados sin fianza se sabe que se marcharon de la ciudad. La gobernadora Kathy Hockul fue directa al declarar que los responsables deberían ser sacados del país. Ya ve ahí Alfredo Costa que nos tiene más detalles y reacciones Alfredo de este incidente. Alejandro y esos que se marcharon habrían tomado autobuses según fuentes ligadas a la investigación para ir a estados tan remotos como California. La policía también ha sido clara, han dicho que no van a descansar hasta que todos los involucrados rindan cuentas. Esposados, así fueron llevados a la corte dos de los acusados de atacar a patadas y puñetazos a policías en Manhattan. Un incidente que no ha dejado de dar de qué hablar. Este jueves la gobernadora de Nueva York pidió que los atraparan a todos y los deportaran. No tocamos a nuestros policías, agregó Kathy Hockul. La jefa de personal de la alcaldía dice que ciertamente estos inmigrantes deben ser deportados y aseguró que la ciudad no se opondrá a acciones federales en contra de los acusados. Este es el rostro de Joenry Brito, de 24 años, el único de los acusados al que la corte le impuso una fianza de 15 mil dólares por agresión. Pero además, en septiembre, Brito ya había sido detenido por conducta desordenada y tiene también dos casos más abiertos. Yo soy hispana, yo soy la gente que viene acá para trabajar, para tener una vida mejor, pero, you know, también hay cosas que ellos hacen acá que no es bueno para nosotros tampoco. Andy Barros, de 19 años, otro de los detenidos, quedó en libertad sin cargos. La Fiscalía de Manhattan dijo que en este momento no tenían pruebas suficientes de que haya participado en la golpiza. Otros cinco arrestados también fueron dejados en libertad, algunos de ellos, según fuentes ligadas a la investigación, habrían huido hacia California. El presidente del sindicato de los policías dijo que ninguno de esos acusados debió ser liberado y que el sistema judicial estaba fallando. Mientras, desde la uniformada, el mensaje es claro, no van a tolerar acciones como esta y serán contundentes para que no vuelvan a ocurrir. Y Alejandro Hidalgo, un vocero de la corte de aquí de Nueva York, dijo que no tenían idea de dónde estaban las personas que habían sido dejadas en libertad y que enfrentan cargos, pero que estaban obligadas a regresar a la corte. Sabemos que Brito debería estar allí y ser llevado el día 6 de este mes. La pregunta es si los otros también se presentarán cuando les toque. Es lo que tenemos en vivo desde Manhattan. Regresamos ahora con ustedes. Y sin duda, Alfredo, un caso que sigue exacerbando los ánimos en medio de esta crisis migratoria que azota la ciudad. Así es. Muchísimas gracias por esta información.